Juan Carlos Varela, el presidente electo, era vicepresidente de Panamá, había sido ministro de Relaciones Exteriores, fue compañero de fórmula del señor Ricardo Martinelli, pero posteriormente se distanciaron muchísimo, Varela criticó a Martinelli, Martinelli le metió una demanda por varios millones de dólares que luego retiró y se puso tan agrio el asunto que Marta Linares, la esposa del presidente Martinelli, era la compañera de fórmula, la candidata a la vicepresidencia de José Domingo Arias, uno de los dos candidatos derrotados. Lo cierto del caso, para empezar, es que el señor Juan Carlos Varela ha obtenido alrededor del 39% de los votos, según las últimas estadísticas. ¿Será que es una votación importante o es poca y lo que va a pasar con Panamá es que ya se va a polarizar muchísimo porque están un poco atomizadas las fuerzas políticas? Yo me iré un poquito más allá de las fronteras panameñas para decir que este resultado quizás está siendo o fue seguido muy de cerca en Venezuela y aquí lo que se me ocurre son dos vertientes. Por un lado, ver cuál es la reacción del gobierno de Venezuela. Como sabemos, Venezuela y Panamá han mantenido una bastante agria disputa sobre la situación en ese país. Panamá fue el que impulsó con mucha fuerza esta intención para que la OEA se pronunciara sobre la situación de Venezuela, lo cual resultó un fracaso estrepitoso. Me invitó a María Corina Machado, líder opositora venezolana, a una sesión aquí en la... Y ese es el otro punto, que es que, o sea, ¿qué va a pasar con la oposición venezolana? Hasta ahora, si podemos verlo de esta manera, el único gobierno dispuesto a estar hombro con hombro con la oposición ha sido el gobierno panameño. Entonces, yo creo que la gran incógnita es, no solamente qué es lo que va a hacer Varela dentro de Panamá, pero sobre todo, cuál va a ser la actitud con la que su país va a interactuar con otros países de la región cuando hay situaciones particulares como la del caso venezolano. Xavier Vila, usted estuvo hace poco en Panamá justamente cubriendo esa disputa que hubo entre unas empresas españolas y el gobierno panameño. ¿Cuál es su valoración de este resultado electoral? Pues, ya recordando las conversaciones que tuvimos sobre el terreno allí en Ciudad de Panamá, esto decididamente es una triple derrota del oficialismo, porque fíjese este que pierde Martinelli, pierde su esposa, que era la aspirante a vicepresidenta, y pierde José Domingo Arias, que es la persona asignada por Martinelli para seguirlo. Había gente allí, gente que trabajaba para la embajada de los Estados Unidos en Panamá, con la que conversamos también, que estaba muy quejosa de la gestión de Martinelli, porque este es un país, como sabemos, que está progresando mucho económicamente, a la que las cosas le van bien. Generalmente eso es un indicador de contento de la ciudadanía. Cuando las cosas económicamente van bien, hay un porcentaje importante de gente que se presta a votar a la opción que estaba en el gobierno hasta ese momento. ¿Por qué esto está cambiando? Pues por la percepción que había en la calle, que notamos claramente, de corrupción, de impresión de que Martinelli y su gobierno estaban intentando abrazar y llevarse hacia adentro todos los poderes legislativo, judicial, y de ese modo truncar un poco la expresión libre de la voluntad de la gente. Y esa era una preocupación palpable, que es lo que sospecho ha llevado a la gente a inclinarse por una opción política que también era conocida, porque este señor que gana estaba en ese gobierno hasta el 2011, como sabemos, y por tanto, desconfianza. Es lo que había con Martinelli.